Yo desde Lucho era así, para que te des una idea, porque mucha gente piensa que a lo mejor ahora o cuando era más grande ya tenía un mini nombre. No, yo de Lucho venía de la gráfica y un día, Polina se va filaprado, se deben reír, nos van a hacer el programa desde Mar del Plata. Lucho contrata una peluquera de allá, divina, me hace un peinado y es un recogido de fiesta, y van a Trump. Bueno, entonces, imagínate al lado del mar, salgo y me ve Polino y la Prado y Polino se me caga de risa así. Entonces digo, yo no puedo salir así, si este chico se está riendo, y la Prado también, bueno, parece si van a Trump. Bueno, entonces digo, yo no voy al aire así, bueno, me voy a cambiar el peinado. No, dice Lucho, vos no te cambias el peinado, si estás bárbara. No, así no puedo ir, claro, porque al lado del mar, viste, se te volaba todo, esto estaba recogido. No, yo así no salgo, no salgo, bueno, si no salís así, no salís, bueno, no salgo.